Buenas, hoy estrenamos canal, hoy vamos a divertirnos cocinando, porque así se llama el canal, diviértete cocinando. La verdad que van a ser recetas súper sencillitas como las que tenemos en la Delicius de Loy, lo único que la diferencia de estas es que aquí se hagan con gluten, para tener más amplitud, para poder hacer más recetas, que hay muchas recetas que no las puedo hacer sin gluten y me quedo con las ganas de enseñaroslas, así que por eso hemos hecho este canal. Bueno, intentaremos seguir en la línea de sin lactosa, pero alguna quizás tenga algo, se advertirá, no hay problema, pero yo creo que lo seguiremos haciendo así, sin lactosa, pero con gluten, y tranquilos que las Delicius de Loy sigue activo, porque nos encanta poder ayudaros con la recetita. Así que nada, ya sabéis, un canal nuevo, espero que lo vayáis compartiendo para que vaya creciendo igual que ha crecido las Delicius, y vamos a empezar con una receta dulce, como empezamos en las Delicius. Vamos a hacer una tarta de Maltese, la verdad que es riquísima, teníamos muchísimas ganas de hacerla, y la verdad que vamos, éxito total, es súper rápida y fácil de hacer, y como dice nuestro canal, vais a divertiros cocinando, la verdad. Así que aquí os dejamos con la recetita, y ya sabéis, compartiros, suscribiros, y darle a la campanita para que os lleguen todas las nuevas recetitas, y nada, esperemos que crezcan junto con nosotros. Bien, pues vamos a empezar diciendo los ingredientes paso por paso. Ahora como vamos a hacer la base, lo que necesitamos son 300 gramos de Maltese, aquí tenemos 75 gramos de Mantequilla, la picadora, y el molde. Yo tengo este que es de 21 centímetros, la verdad que este me gusta, porque la tarta no queda chica, pero queda con un volumen más bonito que cuando le hago un molde grande, es la verdad. Así que, empezamos. Vale, pues lo que vamos a hacer es poner los Maltese en la picadora, y vamos a darle. Vale, ya está perfecto, entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es añadir la Mantequilla, que ya la tenemos derretida. ¿Cómo se va? Y volvemos a batir. Pues ya lo tenemos, y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerlo en nuestro molde. Ya tenemos la masa aquí, vamos estirando. Ahora lo que voy a hacer es con un vasito, voy a ir aplanando, porque tenemos que llevarlo ahora hacia arriba. Y eso sí lo tendré que hacer con las manos. Y vamos a ir subiéndolo para arriba. Vamos a ir más haciendo así, y ves cómo va quedando. Vamos subiéndolo, no hace falta que lo subamos mucho. Siendo un poquito. Y os sigo aquí así. Bien, pues ya lo tenemos. Vemos que lo hemos ido subiendo un poquito por los bordes. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es meterlo en la nevera, hasta que vayamos haciendo el relleno, para que vaya cogiendo frío, y se vaya endureciendo. Vale, y para el relleno tenemos 150 gramos de chocolate negro de fundir. Tenemos 100 gramos de maltese ligeramente picado. Vemos que hay algunos que se ven más enteritos por aquí. ¿Veis? Una cucharadita sopera de esencia de vainilla. Y 250 mililitros de leche. Ahora lo que vamos a hacer es llevar la nata, perdón, dije de leche, es nata. Lo que vamos a hacer es llevar la nata y la vainilla a calentar, y una vez que empiece a hervir, la paramos. Vale, ya tenemos la nata hirviendo. No hirviendo mucho, sino un pizquito vemos por aquí las burbujitas, entonces ya lo vamos a parar. Y ya con ese calor, simplemente ponemos el chocolate. Para que se vaya derritiendo. Y volemos también los malteses. Y vamos removiendo hasta que el chocolate esté totalmente derretido. Tiene una pinta así, parece un batido. Bueno, pues yo sigo aquí removiendo. Se me olvidó deciros y de los ingredientes, que yo puse solo una hojita de gelatina a hidratarse, y ahora cuando esté hidratadito, lo saco y lo mezclo junto con la mezcla que acabamos de hacer de chocolate, que como aún es tan caliente, se deshace bien. Porque en verdad no tiene que quedar como cuando hacemos las tartas de queso duro, sino tiene que tener una consistencia entre mousse y nati, y algo más suavecito para que lo tengáis en cuenta. Me estoy refiriendo al relleno. Ya tengo una gelatina hidratada y ya lo único que tenemos que hacer es integrarla hasta que se deshaga bien. Que no tardará porque como esto está caliente, enseguida... Y ya lo que hacemos es, una vez que esto esté, se la ponemos al molde. Mirad la pinta que tiene esto, mirad cómo ha solidificado. ¡Qué guapo cómo se quedó! Pues ahora lo que vamos a hacer es ponerle el relleno. Y nos vamos para la nevera con él. Un mínimo, yo creo, que de 4 horas. Pero yo lo voy a dejar toda la noche. Pues vamos a terminar con la cobertura. Teníamos el relleno, ahora la cobertura. Y lo que hemos puesto ha sido 200 ml de nata bien fría y una cucharada de esencia de vainilla. Así que ahora ya solamente vamos a batirlo hasta montar nuestra nata. Y ya la cobertura está lista. Ya está. Y llegados a este punto que ya nuestra nata está, vamos a ponerle un poquito de los marteses que teníamos trituraditos y mezclamos. Para que luego cuando nos lo estemos comiendo, pues nos encontremos alguno. Y listo. Ya tenemos nuestra cobertura. Pues ahora vamos a ponerla en nuestra tarta. Y aquí tenemos nuestra tartita. Esto endureció. Se quedó perfecta. Y ahora lo que vamos a ir es poniéndole un poquito de nuestra nata. No lo vamos a poner en todo el borde lo más seguro, sino lo dejaremos así. Para que así se aprecie toda. Ahí hay un martes de grande. Y ya poniendo, yo creo que lo haremos una cosita así. Yo la dejo así porque me gusta para que esta parte parezca como si fuera una especie de merengue. Y ahora por aquí arriba. Despolvoreo unos cuantitos, ¿no? Y ponemos unos cuantos enteros, para que se sepa bien de qué es. Y luego le he puesto tres así por cada lado. Pues aquí tenemos nuestra tartita de martes, ¿eh? Riquísima, os lo aseguro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.